Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a hacer una prueba de vuelo en exteriores ya con este increíble cuadricóptero, este es el Aurora, este es el I-Ching Aurora 90 ya salieron unas versiones más pequeñas, si no estoy mal, la Aurora 86 o 96 o 68 no recuerdo para abajo los detalles, voy a dejar los enlaces de la versión más pequeña que salió de este cuadricóptero que está increíblemente bueno para volar en exteriores y interiores primero voy a hacer una prueba en línea vista, ya que por un lado el campo de vuelo aquí donde me vine a volar el pasto está muy alto, por otro lado está venteando bastante no sé si alcanzan a ver más o menos ahí, se están moviendo los árboles, ventea fuerte así que no es un día ideal para probar un cuadricóptero, inicialmente voy a probar y en esta prueba de vuelo la idea es probar el tiempo, ya que mucha gente dice que este cuadricóptero tiene un tiempo de vuelo muy corto, pero yo no lo creo ya que tiene motores tipo brusles o motores sin escobillas, así que eso va a consumir mucha corriente, le da mucha potencia al drone y su batería pues obviamente tampoco es que sea la más grande tengo otras dos baterías para probar, este primer vuelo será con la batería original que tiene capacidad de 80C, estas otras baterías que tengo son de mi Tarántula X6 que no es que sean muy potentes, pero si tienen la misma capacidad más o menos ya comencé a grabar aquí en el visor para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es un OSD, ya que este cuadricóptero también tiene OSD cuando yo lo esté moviendo de esta forma ustedes muy seguramente ya comenzarán a ver el movimiento que estoy haciendo con el cuadricóptero en pantalla y lo que está grabando las gafas así que comencemos el vuelo antes de seguir comiendo batería porque tiene las luces prendidas, yo debería desconectárselas pero no voy a hacerlas prendidas y conectadas a ver qué tal funciona y qué tal tiempo de vuelo tiene, así que voy a grabar también los mandos para que ustedes también tengan una idea del manejo de los mandos bueno ya tengo armados los motores así que arranquemos como les dije únicamente tenemos vuelo en línea, ahí está vamos a ver que es bien bien potente, vamos a ver qué tal se comporta aquí en este pequeño parque, esperemos que la batería no se me vaya a zafar ya que no traje algo con que amarrarlo como muy bien vamos a ver qué tanto tiempo vuela estos cuadricópteros que son para drones de carreras básicamente se vuelan mucho mejor si los volamos como tal con las gafas FPV ya que si vamos muy lejos muy seguramente no los vamos a ver así que la mejor forma de volarlo es con las gafas puestas así que vamos a tratar de volar no muy lejos ya que por ser un cuadricóptero que es tan pequeño seguramente ustedes no lo van a ver también gana bastante altura por su tamaño y sus motores tan potentes vamos a traerlo para acá a ver si lo puedo traer más o menos a buena velocidad tampoco quiero abusar de su potencia la idea es primero cogerle el tiro a este pequeño demonio vamos a ver qué tanto vuela el problema es de que me queda difícil saber cuándo se le va a acabar la batería ya que ese valor me lo dice básicamente es el OSD cuando tenga las gafas puestas aquí básicamente me daré cuenta cuando esté bajo de batería cuando vea que básicamente vuele o requiera de mucha palanca hacia arriba para yo básicamente mantenerlo en el aire así que vamos a volar en línea de vista primero vamos a primero aprender a dominar el cuadricóptero muy importante ustedes si quieren dedicarse a los drones de carreras como mínimo deben aprender a volarlo en línea de vista es bien potente habría sido ideal de que no hubiera mucho viento como el que está haciendo en este momento wow, se comporta muy bien y responde rápidamente a los controles vamos a traerlo aquí vamos a traerlo al frente de nosotros por ahí tiene como unas ramitas enredadas y es porque el pasto pues no ha sido cortado últimamente voy a traerlo hacia ustedes también tengo palitos que no me dejan volar con voy a traerlo hacia acá traigámoslo, traigámoslo vamos a hacer una prueba de punch voy a traerlo por acá y dale punch a ver que tan rápido se va hacia arriba y arriba tiene buena potencia este monstruo vamos a hacerlo otra vez y para arriba viene harta potencia también le ayuda mucho la batería que estoy usando así que ya en el segundo vuelo que haga donde sea ya utilizando las gafas pues como no voy a estar utilizando una batería uy se le está acabando la batería bueno es un mini cuaricóptero muy muy potente yo creo que tenemos que conseguir una batería pronto un poquito más grandecita de mayor capacidad si no estoy mal la batería con la cual viene este cuaricóptero es de 450 miliamperios hora yo creo que más o menos una de 600 no estaría mal 850 teniendo en cuenta la potencia y los motores que tienen para darnos un poco más de tiempo de vuelo cuando vaya a hacer la edición sabré más o menos cuánto voló ahorita voy a hacer un siguiente vídeo en el cual volaré utilizando las gafas a ver qué tal es pudieron ver que inmediatamente cuando la batería estuvo baja básicamente se activó la alarma del cuaricóptero el cuaricóptero se va al suelo inmediatamente así que recomendación volarlo en una zona con pasto yo creo obviamente pasto no muy alto si no será difícil encontrarlo y cuando vuelen en carreras más o menos en primera persona traten de escoger una trayectoria fija siempre de esa manera encontrarán muy fácilmente esos drones así que eso fue todo por esta primer prueba de vuelo vamos a pasar al siguiente vídeo en donde volaré con las capas puestas